Gia, que si, que si, que si, que si, Gia, anestesia fama Gia, es a tu salud mamita, si, que si, hey, es a tu salud mamita, Gia, Gia, es a tu salud mamita, oh Hey, es a tu salud Hey, mami, aunque te suene increíble, ya me aleje de algunas y eso suena terrible El compás de las agujas tomo el ritmo en mis fines, lo siento no sirves pa mi si estas haciendo fitness Yo más bien te invito a fumártelo y debajo de tu pelo solo voy a pasártelo entre pétalos y caramelos Vamos a quemarnos o a mañana despertar sin tener que platicárselos, ay, sin practicárselos Nunca se me dio lo de crear cuerpos mi amor, más bien lo debe ver por oso o sin razón Hasta volverme misterioso solo un hocicón Hoy te escribo al son de Dax City, mandé un taxi a tu corazón preguntando por mi En este desierto tengo sed de ti, y aunque no pienso dejarlo no me molesta si tu estas aquí Es que te ves tan fresca sin andar de party, mami no quiero salir solo fumar cannabis Vamos a quedarnos bien lejos de este safari, aquí no hay zafiros, Ferraris, lo siento mami Es que te ves tan fresca sin andar de party, mami no quiero salir solo fumar cannabis Vamos a quedarnos bien lejos de este safari, aquí no hay zafiros, Ferraris, lo siento mami Ay, es a tu salud mamita Ay, es a tu salud mamita Ay, es a tu salud mamita Sabes, es a tu salud mamita Ay, sabes, intento mantenerme invicto Mejoro en cada texto, mejoro en cada escrito Mejoro por gusto, no por ser tu favorito Fumándome un mal poro siempre me supo exquisito Ay, me pierdo tardes enteras, y aunque yo quisiera explicarte aunque sea Lo que aquí se cocina, lo que el flaco pelea Solo así entenderías lo que hay donde el sol no pega Mejor ven y quema, la fe y tus problemas Un café ya pena, cero estrés ni pena Solo es sexo nena, breve sexy nena Disfrutando este funk que me supo a pura crema Mañana voy a viajar pa' tocar en otro lado Solo espero un 7 si tiro estos dados Busco fortuna y paz, solo cosas de mi agrado Me siento tan capaz, mira hasta donde he llegado Es que te ves tan fresca sin andar de party Mami, no quiero salir, solo fumar cannabis Vamos a quedarnos bien lejos de este safari Aquí no hay zafiros, Ferraris, lo siento mami Es que te ves tan fresca sin andar de party Mami, no quiero salir, solo fumar cannabis Vamos a quedarnos bien lejos de este safari Aquí no hay zafiros, Ferraris, lo siento mami Mami, no quiero salir, solo fumar cannabis 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 Mami, no quiero salir, solo fumar cannabis